De repente se ha estancado tu vida, todo se ha paralizado y te encuentras como mal, raro o rara y piensas que alguien te ha hecho brujería, te ha echado un mal de ojo, te tienen envidia Pues hoy te quiero compartir qué es lo que yo hago ante un ataque psíquico, mal de ojo, como le quieras llamar Bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki, registros akásicos y coach personal Pues bien, es que me lo habéis pedido muchísimo cuando me llamáis para la consulta de Pendulo Hebreo, de Reiki Ay Susana, es que creo que me han echado un mal de ojo porque se me ha estancado todo Yo ya os he comentado en alguna ocasión que yo personalmente no creo en temas de brujería Sí que creo en que la gente te pueda tener envidia Pero sinceramente yo no creo que nadie se vaya a gastar dinero en pagar a un brujo y que me pueda hacer algo En la vida, cuando alguien me ha querido putear hablando en plata, me lo ha hecho directamente En mi trabajo anterior, siempre lo he comentado, me hicieron acoso laboral y me lo hicieron directamente No contrataron a un brujo o una bruja para hacerme la vida imposible Pero bueno, y os voy a comentar qué es lo que yo hice a nivel energético para poder ya parar con todo eso que me estaban haciendo y a esas personas Lo primero de todo, yo os entiendo, porque yo era convencida y yo no hago nada a esta gente Y me están haciendo la vida imposible, no entiendo qué puede pasar Pues mira, a lo largo del tiempo dices, jolín, pues es que claro, me tenían envidia Así que tienes que agradecer que es que tú tienes algo súper genial Que esa persona quiere, a lo mejor pues tú tienes una familia, un trabajo, estás genial Eres una persona estupenda y esa persona pues te tiene manía porque quisiera tener lo que tú tienes Así que encima, pues eso, hay que agradecer Solo por hoy seré agradecido Ya sé que es una manera de aprender Pero bueno, detrás de una maldición siempre hay una bendición Hay que buscar esa lección en la vida Yo, gracias a las dos personas que me hicieron la vida imposible en el trabajo anterior Pues me hice maestra de Reiki Para aguantar el tirón, yo seguí apuntándome a los cursos de Reiki Haciéndome Reiki para estar bien Y para hacerme Reiki al futuro Para encontrar un trabajo donde yo estuviera bien Y a día de hoy, pues yo trabajo en una empresa donde estoy fenomenal Y encima también lo puedo compaginar pues con mi pasión y mi visión de vida Que es la de las terapias alternativas El Reiki, los registros akásicos, el coaching, etc Y luego, bueno, pues como os decía El tema de la brujería, si tú crees que te han hecho brujería Pues fenomenal O sea que yo no tengo la verdad absoluta aquí Y ahora digo que para mí Pues una persona no tiene el poder El poder es el que le damos nosotros Si yo estoy de bajón Pues esos ataques psíquicos, esa energía negativa Pues me va a llegar Así que la clave para luchar O para protegerte O para ponerte una armadura Contra un ataque psíquico Contra la envidia Contra el mal de ojo Contra la brujería Es tener un nivel de vibración súper alto Así que quédate al final que te voy a explicar Qué es lo que hago yo con Reiki Para tener un nivel de vibración alto Y crearme una coraza energética Contra, pues eso Contra la envidia O cuando todo se estanca Etcétera Y lo que decía de las creencias Hay miles de experimentos En una ocasión En Estados Unidos O en no sé dónde A una persona Le diagnosticaron Equivocadamente Que tenía cáncer Entonces, bueno Pues esa persona Pues murió de cáncer Pues bien Le hicieron la autopsia Y esa persona No tenía cáncer ¿Qué es lo que pasa? Que él había creído Que tenía cáncer Y entonces, bueno Pues se puso enfermo Y estuvo mal Etcétera Así que para que veáis El poder de las creencias Tanto para bien Como para mal Así que si lo crees Lo creas Así que si nosotros Queremos conectar Con la abundancia Tenemos que creer Que es posible Pues eso Atraer un trabajo Una pareja Etcétera Si yo creo Que alguien me está Haciendo brujería Que soy una víctima Que todo va mal Que de repente Todo se ha estancado Que sí Que puede ser Pues si yo Estoy así Vibrando bajo Pues me van a seguir Atacando Esos virus energéticos Como le quieras llamar Si yo estoy fuerte Y estoy bien Y digo Conmigo no puede nadie Porque yo puedo Porque Esa es una pobre persona Si es que encima Hay que tener lástima De una pobre persona Que te tenga Envidia Y que encima Pague a alguien Para hacerte una brujería Es que sinceramente Es patético Es una persona Digna de lástima Y una persona Que está maquinando Todo el rato Cómo hacerte la puñeta Cómo hacerte la vida Imposible Pobre persona Yo A una de las personas Que en aquel trabajo Es que la veía Descompuesta A ver cómo me podía Hacer la vida Imposible Es que se la veía A la pobre Mala Así que fijaros Ese extremo Así que Os aconsejo Que cojáis El poder Porque tú tienes El poder Frente a cualquier persona Porque tú vales Muchísimo Así que ¿Con quién quieres conectar? ¿Con la abundancia FM O con la escasez FM? Si conectas Con la escasez FM Te van a seguir Atacando Tanto a nivel personal Como a nivel energético Así que Si tú coges Las riendas De tu vida Vas a conectar Con la abundancia Con personas Que suman a tu vida Y con situaciones Y bueno Ahora vamos a ver Cómo Qué es lo que hago yo Con Reiki Pues lo primero de todo Cuando estoy Ante una persona Con mal rollo Como decimos aquí En España Con bajas vibras O con mala onda Como le queramos llamar Pues yo Me protejo con Reiki Y es que es así de fácil El Chokurrei Es un gran protector Eleva muchísimo El nivel de vibraciones Si estás en primer Perdona En segundo nivel de Reiki Tan fácil como Hacerme un Chokurrei En el tronco Chokurrei 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 Y un Chokurrei En cada En cada chakra Empezando desde el raíz Hasta La coronilla O sea Uno en el raíz Otro en el segundo chakra En el peso solar Chokurrei 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 En el peso solar Para coger la fuerza En el corazón Chokurrei 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 En la garganta En el tercer ojo Y en la coronilla Así tenemos un nivel De vibraciones Súper alto Antiguamente Nuestras abuelas Por lo menos la mía Se santiguaban Antes de salir De casa ¿Verdad? Pues nosotros Nos hacemos Chokurrei Como decía una conocida Como decía una conocida mía Todo es más de lo mismo Con diferentes palabras Así vamos a tener Un nivel de vibraciones Alto También con el poder De nuestro pensamiento De yo puedo Esa persona No puede conmigo Es una pobre persona Que ya bastante tiene Con estar maquinando A ver cómo me puede hacer La vida imposible Eso para protegerme Ante personas Que bueno Que sabes Que sabes exactamente Quién es Si estás en tercer nivel De Reiki Que es lo que hago yo Cuando estoy hablando Con esa persona Me imagino Un trazo Mentalmente Un daicomio Entre esa persona Y yo O sea Hago El daicomio Con la mirada Daicomio 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 O con el tercer ojo Más bien Y pienso que es Una barrera energética Una anécdota El otro día Yo iba con Horacio Mi perro Y un señor Que es del barrio Que tiene muy Muy mal rollo La verdad Se acercó A nosotros Con muy mala onda Diciendo Oye este perro Es un macarra Metiéndose con Horacio El pobrecito Que no estaba haciendo nada Y este señor No le conoce de nada ¿Qué es lo que hice yo? Poner Entre nosotros Un daicomio Y luego a Horacio Le hice un daicomio Encima Del lomo Para protegerle Contra La mala onda De esa De esa persona Es así Es así de fácil Cuando estás Enfrente a la persona Si estás en primer nivel De Reiki Pues Te imaginas Empiezas a canalizar O te imaginas Que una ducha de Reiki Te está Protegiendo Tienes una barrera O te abres sesión De Reiki Como tu maestro O maestra Te haya enseñado Si estás en la calle Pues no te vas a poner así Pero piensas Que la energía Reiki Venga a mí Me proteja Ahora En este momento Si no estás iniciado En Reiki Pues pide protección Imagínate Una lluvia energética Blanca Protectora Como si tuvieras Una ducha Yo cuando no Hacía Reiki O en una pirámide De color morada También me comentaron O sea Hay miles de maneras Todo es mental Y la intención Es lo importante Luego también Cuando no tienes Ni idea Quién puede ser O lo que sea Yo también lo que hago Es proteger Toda la casa Cuando veo Que algo se está Estancando Me pasó Alguna vez Que de repente No me llama nadie Para hacerse Sesiones de Reiki Todo está como parado En el trabajo Como va A trompicones Pues yo Aparte de hacerme Reiki Todos los días Como prevención Hago una limpieza Energética De toda mi casa Que ya lo he enseñado Simplemente Es en cada habitación Hacer un chokurei En cada pared En sentido contrario De las agujas de reloj En el techo En el suelo Y en el centro Para el segundo nivel Si estamos en tercer nivel De Reiki Pues un chokurei En cada pared En sentido contrario De las agujas del reloj Chokurei 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 En la de allí En la de atrás Chokurei 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 En la derecha En el techo En el suelo Y un daicomio En el centro Si estoy en segundo nivel Pues haría un chokurei 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 Eso lo hago En toda la casa Para elevar Todo el nivel De vibraciones Para que Corra bien La energía Aparte de hacerme Yo Reiki Todos los días Y también Hago Lo que yo Hice también Para las personas Que Pues eso Que me estaban Haciendo la vida Imposible O cuando pienso Que alguien Pues eso Como me puede tener Envidia O lo que sea Pues lo que yo Hago es En el cuaderno Reiki O me imagino Que tengo A esa persona En la mano Y le mando Reiki Entonces Y pido A la energía O a su yo Superior O lo que quiera Que solo se acerque A mi Para hacerme El bien Entonces Si estás En el cuaderno De Reiki Pones María García Fernández Que se acerque A mi solo Para hacerme El bien Y le mandas Muchísimo amor Que le vaya Super genial Y que Pero en otro sitio Lejos de ti O que yo pueda Gestionar A esa persona También O sea Yo me hago Reiki Para poder Gestionar Mi relación Con esa persona Le mando Reiki A la persona Para que esté Fenomenal Y que me deje Y que me deje En paz O sea En el cuaderno Reiki Si quieren lo escriben Que solo se acerque A mi Para hacerme El bien Os digo Que funciona Porque Yo estaba Pues en segundo nivel De Reiki Y Y lo escribí En el cuaderno Reiki Y fue De verdad Mano De santo Esas Dos personas Ya no se volvieron A acercar A mi Y encima Además Yo hacía En el cuaderno Reiki También ponía El trabajo Donde yo quería Estar Porque yo Estaba buscando Trabajo Porque Imaginaros Fue un trabajo En el que El primer día Ya esas personas Empezaron a hacer La vida imposible Y me tuve Que empezar A buscar Otro trabajo Imaginaros El nivel De estrés Entonces Bueno Yo como No tenía ni idea De Reiki Pues pasaron Unos meses Y ya Dije Jolín Pues les voy a mandar Reiki En el cuaderno Reiki Entonces gracias Porque X Solo se acerca a mí Para hacerme El bien Y les hacía Reiki Y ya os digo Me dejaron en paz Y al poco tiempo Yo encontré Trabajo Y para que veáis Cómo es la vida La misma semana En que En que yo me Fui a otra empresa Una de esas personas También se cambió De trabajo Y al mes La otra Así que Yo tenía que aprender Una lección Con esas dos personas Es que es así La vida Detrás de una maldición Siempre hay una Una bendición Así que En resumen Si creéis Que alguien Os tiene Envidia Que os tiene Mal de ojo Que os ha hecho Brujería Etcétera Súper importante Tener un nivel De vibraciones Súper alto ¿Cómo se consigue? Pues con meditación Haciéndome Un Chokurrei En cada Protegiéndome En cada chakra Primero uno grande En el tronco Y los siete Pequeños También me puedo hacer Un Daikomio Entre esa persona O yo O me hago Un Daikomio Antes de Estar con esa persona Daikomio 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 Me lo llevo al corazón Y ya Tengo un nivel De vibraciones Súper alto Eso si estoy En tercer nivel O maestría Y Finalmente Les envío Reiki A esa persona Pues me imagino Que la tengo En la palma De la mano Entonces Y le pido Que por favor Solo se acerque a mí Para hacerme bien Entonces Si estoy en Segundo nivel De Reiki Chokurei Seigeiki Jose Sonen Le doy unos minutos Y cierro con Chokurei Si estoy en tercer nivel De Reiki Pues le hago Un Daikomio 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 Chokurei El Seigeiki Haberos ayudado Si es así Os invito a compartirlo Con personas Que les pueda interesar Y nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo Lleno de energía Reiki Reiki Reiki